Aproximadamente un tercio de la superficie emergente está formado por bosques. Es importante mantener este porcentaje y por ello hay que llevar a cabo una gestión sostenible. Pero Ana, ¿qué es esto de un bosque sostenible? Un bosque sostenible es un bosque bien gestionado, en el que tendremos en cuenta sus funciones ambientales, sus funciones sociales y sus funciones económicas. En el bosque que estamos ahora mismo es un bosque certificado PFC, en el que tenemos garantizada que se cumplen todas estas funciones que te comentaba y que se habrá de cumplir ahora y en un futuro. Ana, en este bosque ya se está talando. ¿Me podrías decir qué criterios se siguen para hacer esta tala? El plan de ordenación nos dirá cuántos árboles y en qué épocas deben cortarse estos árboles. En este monte que estamos hay dos especies, tenemos pino silvestre y tenemos pino resinero. Los pino resineros ya se resinaron en épocas, ahora ya son árboles que ya están más envejecidos y muchos de estos árboles se van a cortar. También se cortan algunos de los que están más dominados de los árboles de los pino silvestre y se favorece la regeneración abriendo espacios de los árboles nuevos. Para ver que está bien gestionado solo tendremos que mirar al suelo porque no apreciaremos de otra manera que aquí se han cortado los árboles. Al mirar al suelo veremos que están los tocones de los árboles y que han dejado un espacio para que crezcan los árboles abriendo luz para que las semillas puedan germinar. Ya hemos visto cómo se obtiene madera de forma sostenible, pero de esa madera también podemos obtener una energía que también es muy sostenible. ¿Cuál es? El pellet es una energía 100% limpia que proviene del subproducto de la ferradez. Como vemos tenemos el parque de troncos que es madera certificada. Primero procedemos a descortezarla y con la corteza que sale del tronco lo aprovechamos para secar ese serrín que luego se va a convertir en pellet. Una vez seco se termina de triturar, se deja prácticamente como harina, luego pasa a las pelletizadoras y el pellet sale caliente y luego una vez que se enfría está óptimo para quemar. ¿Qué ventajas ofrece el pellet sobre otro tipo de combustibles fósiles? En primer lugar es una energía totalmente limpia, es una energía que no comenta la deforestación, es entre un 40 y un 50% más económico y luego también que lo generamos en España. Lo importante es tener un aserradero al lado donde generamos un 80% de la materia activa.